Tras hacer una boda buchona, revelan los escándalos del hijo del presidente. Una polémica ha explotado en México. Y es que se han filtrado imágenes acerca de una gran fiesta, la cual sería de la hijastra de José Ramón López Beltrán. La festejada es hija de su novia Carolina Adams. Las fotografías son de la cuenta de Instagram Will Medina México, quienes participaron en la celebración y en las imágenes. Se agradece la confianza de Carolina y de José Ramón. Las imágenes fueron presentadas como Natalia Adams, 17. Y se le puede ver a la hijastra del hijo del presidente, con un vestido bastante lujoso de color dorado. Y acompañado de varias personas, sobre todo de su padrastro José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de México. Con las imágenes, se puede apreciar que la fiesta estuvo llena de decoraciones lujosas, arreglos florales realmente grandes, luces especiales, un importante escenario. Y que incluso el evento fue amenizado por un espectáculo circense. Se dice que fue una fiesta buchone, porque se dio en Culiacán, Sinaloa. Y buchón es una palabra para llamar a una persona que le gusta presumir y gasta bastante dinero. Se llena de lujos y cosas extravagantes. Las fotografías y videos de la fiesta de la hijastra del hijo del presidente, donde celebra 17 años, se ve que hubo mucho lujo y opulencia. El lugar del evento fue la Casona Centenario, uno de los lugares más exclusivos e importantes de Culiacán para eventos sociales. Le caben unas 700 personas y según su página web, el menú por persona más barato que ofrecen es de 590 pesos. Obviamente, tras el escándalo, la novia del hijo del presidente mandó un mensaje en el cual parecía decir que quien había pagado todo era el papá. Es decir, ni ella ni su novio. Y además de eso, que la fiesta se había hecho ahí para que pudiera convivir con la familia paterna. Pero muchos se preguntaron si esto era cierto, por qué el novio y la mamá aparecían en tantas fotos. Y por qué incluso las empresas que habían organizado el evento le habían agradecido al hijo del presidente por la confianza. Algo que también llamó bastante la atención es dónde se hizo la fiesta. Y es que fue Culiacán, Sinaloa. Recordemos que ese estado es famoso porque ahí hay un importante grupo criminal, el cual en varias ocasiones ha estado relacionado con el presidente. Por si lo anterior no fuera poco, se dice que en el evento estuvo un grupo musical, el cual también está relacionado con ese grupo criminal. Tras todo esto, se han revelado bastantes escándalos de los hijos del actual presidente de México. Desde viajes a Europa en primera clase hasta mansiones de lujo. En el caso particular del hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, se sabe que ha viajado a Aspen con su esposa. Sí, el famoso destino turístico de lujo. De esta manera viviría como billonario. Pero muchos me pregunten, si no trabaja, ¿cómo tiene tanto dinero? En el caso particular de Andrés Manuel López Beltrán, quien él ha estado muy activo en la política, aunque desde la sombra, será acusado y señalado por presuntamente ayudar a sus amigos, usando dependencias de gobierno. Ahora bien, el presidente tiene dos hijos más. Gonzalo López Beltrán, que en general se le ve alejado de la política, y el pequeño Jesús Ernesto López Gutiérrez. Ahora bien, ¿cuáles han sido las polémicas? A principios de 2022, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor, fue señalado por vivir en una casa en Houston, la cual le pertenecía a un poderoso ejecutivo de una importante empresa que había hecho grandes negocios con Pemex. Ahí pagaba una renta mensual de 100 mil pesos mexicanos. En el caso particular de el hijo menor, se supo que viajaba a Londres en primera clase con tenis de miles de pesos. Sí, se supo que sus tenis costaban más de 16 mil pesos mexicanos. Y no solo eso, está acompañado la embajadora de México ante Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mene. Pero no soy la única ocasión que se le ha visto a este joven ocupando ropa tan cara. Hay incluso varias publicaciones en el internet donde se muestra esto. La polémica también está de los famosos López Cuates, quienes serían amigos y compañeros de escuela de Andy, es decir, Andrés Manuel López Beltrán, y su hermano Gonzalo, quienes les ha ido bien. Incluso la página Contra la Corrupción ha mostrado cómo sus amigos han tenido muy buenos cargos públicos. Y no solo han tenido cargos, sino también han recibido muy buenos negocios. Sí, es por eso que los zapatos del hijo del presidente que llegan a costar supuestamente hasta 150 mil pesos. Los amigos, las vidas de lujo, el derroche económico. Y aquí es cuando la gente se divide, ya que muchos aseguran que estos son simplemente ataques para el presidente y que el presidente es uno de los mejores de México. Pero otros en cambio dicen que esta es muy extraña. Ahora dime, ¿Tú qué piensas?